¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos en Insomnies, gente, estamos en un juego de terror, estamos aquí, Dios, es que no me lo puedo creer, gente, muchísimas gracias a los desarrolladores que me dejaron la clave para jugar a este juego. Estamos en una mansión, somos un científico, creo que somos el tío del que ha muerto, es la sinopsis que hay, hay un niño, de hecho el niño es nuestro sobrino, nosotros somos el científico, y hemos regresado a nuestra mansión, a la mansión de la familia, esa es la sinopsis, gente, vamos a jugar en primera persona, ya con la ambientación, con la música, y con lo que estoy viendo, me parece que tiene unos graficazos estupendos, el juego me va estupendamente, y gente, estoy súper emocionada, de verdad, muchísimas gracias por los desarrolladores, por confiar en mí, y me gustaría hacerlo en la plataforma morada, gente, ahora no me vais a ver la cámara, pero en la plataforma morada, ahí me vais a ver la carita, o sea que, atentos, atentos, que esta semana se viene directazo de este juegazo, de verdad, es de terror, gente, pero quería subir la review aquí, y vamos, vamos a ver, vamos a ver qué tal, estoy súper emocionada con este juego, porque yo quería un juego de estos en primera persona, e ir descubriendo cosas, y este juego de insomnies, de verdad, me encanta, está en Steam, podéis, podéis comprarlo, si queréis, yo de hecho lo iba a comprar, vale, vamos a ellos, gente, ¿estáis preparados? 3, 2, 1, creo que tiene cinemáticas, no sé, 3, 2, 1, vamos a empezar, guau, madre mía, es que estoy escuchando el ambiente, nada más la ambientación, ostras, me recuerda mucho al del olfato, guau, aquí tenéis, insomnies, de Patch Game, la desarrolladora, de verdad, muchísimas gracias, es que, es que el sonido, qué susto me acabo de pegar, qué susto me acabo de pegar, ostras, vamos a recogerlo, gente, por cierto, el guardado, es simplemente, conforme vayamos avanzando, en, tenemos que ir, ay, qué susto, es que me estoy escuchando, no sé si vosotros llegáis a captarlo, pero yo sí, los sonidos, vale, la F, what, vale, esperase un momento, que voy a saltar, eh, perdonadme, si grito, perdonadme, así que, eh, poneros que me escuchéis bien, pero no, no subirlo mucho, que si no, mmm, va, fatal, vais a llevaros unos gritos, vale, oye, está muy bien, se nota la, uy, Dios, que susto, por favor, no hemos empezado el juego, ya me he, he asustado ya, vale, están, what, las huellas, pintura roja, vamos a ver que es pintura roja, por ahora, vale, este tipo de juegos, hacía tiempo, 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 que no, vale, tenemos que hacer algo aquí, ¿verdad? sí, tenemos que hacer algo, hemos dado la luz, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? jajaja, ¿qué ha pasado? madre mía, esto es por, perdonadme, si digo cosas incoherentes, porque es, por los nervios, aquí puede abrir, ya, pero ya lo he hecho, ¿algo más? vale, Dios, ¿eso qué significa? que tengo que encontrar algo que no sé abrirlo, vale, tengo que buscar, vale, la llave, a ver, un momento, coger, un segundo, la, la sensibilidad, controles, voy a bajarle un pelín, a ver qué tal, porque es que me está dando un poquito de tumbos, vale, ahora, Dios, gente, vale, vamos a ver, ¿qué hay por aquí? madre mía, la casa está vieja, ¿eh? está muy vieja, no me quiero separar mucho, vamos, poco a poco, gente, pues sí, sí que ha hecho estragos en la casa, sí, como sabía que había subtítulos, gente, por eso, y no sabía dónde, por eso no me he puesto, Dios, antes de ir por aquí, quiero ver, ver todo esto, ah, podemos ir abriendo puertas, vale, pues esperas un momentito, ¿dónde estás? a cérrate, vamos primeramente, eso no, en primera persona, y vamos, pues eso, moviéndonos, what, qué cuadro más raro, gente, eh, lo mismo digo, eso es pintura, gente, no, pero, oh, vale, vale, aquí, la R para leer el texto, yo, Roman Castelbel, actualmente, resiente en la casa de huérfanos, de la familia, no me digas, actualmente, resiente en la casa de huérfanos, o sea, que los niños, ostras, espérate, yo le he ido mal la sinopsis, porque es una casa de huérfanos, de la familia Castelbel, yo, Roman, en pleno uso de mis facultades mentales, y de mi memoria, mayor de 18 años, o legalmente casado, y sin estar sometido, a coacción, amenaza, fraude, error, o influencia indebida, hago público y declaro mi última voluntad, y revoco todos los testamentos, y codicilos, hechos anteriormente por mí, vale, ordeno, pero no exijo, eso está muy bien, que los gastos de mi última enfermedad y funeral, los gastos de la administración de mi patrimonio, y todos los impuestos sobre el patrimonio, la herencia y otros impuestos similares, que deban pagarse con respecto a los bienes pertenecientes a mi patrimonio, ya sea que pasen o no bajo este testamento, a cualquier interés o penalidad al respecto, sean pagados por mi patrimonio residual, o sea que se paga hasta su enfermedad y su funeral, dale, bueno la enfermedad lo damos por hecho, pero bueno el funeral, un buen puntazo, si es rico el hombre, pues se dice, yo quiero morir así, madre mía, vamos a seguir, vale, sin prorrateo, y sin derecho a reembolso, por parte de ningún beneficiario, de dichos bienes, o sea que lo paga él, y los beneficiarios que son los herederos, no tienen que pagar nada, quiero ser enterrado en nuestro mausoleo familiar, junto a mi difunta y amada esposa, Beatriz Castelbel, y segundo, doy y lego todos mis bienes, personales tangibles de mi propiedad, en el momento de mi muerte, incluyéndolo sin limitación, los efectos personales, ropa, joyas, muebles, yo no me pondría la ropa, sinceramente, pero bueno, joyas, muebles, artículos de peletería, enseres, domésticos, automóviles, y otros vehículos, y todos los derechos, que tengan virtud, de cualquier póliza de seguro, relacionada a mi nieto, Jack Castelbel, ah, espérate, entonces somos el nieto, claro, Roman es el científico, de la casa de los huérfanos, y nosotros, vale, si me sobrevive, o si no me sobrevive, de acuerdo con una declaración, en la lista escrita, que tengo la intención, de preparar y firmar, disponiendo de dichos bienes, o de cualquier parte de ellos, según lo permitido, por la legislación, del reino unido, vale, pues, esta es la carta, y aquí supongo, que vamos, a partir de ahora, vamos a pasar miedo, gente, ahí, la sensibilidad, para arquitectura, Jack Trevor, factura, Roman Castelbel, descripción de estudios previos, 5%, exhibición de bocetos, y planos a escala, borrador, memoria descriptiva, y tal, o sea, que no me interesa, a ver, si rotamos, no hay nada, vale, uy, la sensibilidad, leemos, febrero de 1996, es el aniversario, de la muerte de la abuela, espero que le lleves flores, somos el nieto, gente, el que estaba aquí, era, era el que ha muerto, vale, vamos a cogerla, por si acaso, buh, un fantasma, está sonando el piano, a ver, esto de aquí, hola abuelo, yo estoy instalada en el instituto, y el sitio es un poco frío, no reconozco, no conozco el lugar, no conozco aún a la gente, supongo que me da esa sensación, mañana empiezan las clases, estoy muy nervioso, en la habitación, duermo con dos chicos, que no los conozco, pero parecen divertidos, te escribiré la semana que viene, y te contaré como ha ido, no nos dejan utilizar el teléfono, un abrazo, yo, podemos cogerlo, si, cogemos, aquí nada, aquí tampoco, podemos agacharlo, ah, si nos podemos agachar, gente, no lo sabía, vale, dios, la música, me está, me está poniendo nerviosa, ¿por qué no puedo andar? ¿por qué voy lento? ah, vale, es que voy agachado, madre mía, yo estoy escuchando el piano, gente, vale, aquí hay escalera, estoy nerviosa, estoy nerviosa, estoy escuchando un montón de ruidos, vale, ¿esto qué es? un delantal, vale, aquí salimos a la otra, ok, ok, el a2, una vela, una vela, vale, no podemos nada, por aquí no, insomnies, ok, dios, lo orbe, cogemos, voy a quitarle otra vez, porque gente, es que no puedo, me veis que me estoy moviendo demasiado, vale, este nada, y este tampoco, como me aparezca algo, me cago, me cago viva, yo sola, gente, menos mal que no estés aquí, vale, ok, oye, todo esto, y mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, vale, no hay aquí nada, ok, rotamos, yo no veo nada, ok, pues lo dejamos, parece que esté como, muy descuidado, las cosas, que como que se hayan ido, de prisa, y corriendo, no sé, ay, quiero ver lo que pone ahí, nota, pero no puedo, ay, el sonido, de verdad, me está, estoy en tensión, muy en tensión, a que los teléfonos me los guarda, guardamos la partida, vale, 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 entonces, salimos aquí, y salimos entonces por aquí, vale, por aquí, ya veis que es un juego, que tenemos que ir despacio, tenemos que ir explorando, gente, ok, lo cogemos, no, no hay, no hay, no, no hay, me refería para ver el inventario, todo lo que cogemos, no lo veo, vale, esto es del gas, vale, pero no me lo puedo llevar, no, no, ok, otra foto, leer el texto, enero de 1992, buenos días abuelo, no me enviaste dinero para ir a casa por navidades, tampoco mandaste el billete, así que me he pasado todas las navidades aquí solo, menos mal que uno de mis compañeros se quedó conmigo, ¿estás bien? ¿ha ocurrido algo? espero que hayas pasado unas buenas vacaciones, te echo de menos, ostras, ya empezó ya a dejarlo, lo mandó al colegio, ese será un internado y cosas así, y lo dejaría por ahí, claro, pero acabamos de descubrir que esto es un orfanato, yo imagino que estarán por arriba las camas, que esto es donde comerían, comedor, no sé si los profesores, la gente, alguien, alguien aquí, los adultos y los niños serían, en otro sitio puede ser, pero es que a mí me parece que esto es una casa, vale, hemos investigado esa parte, pero esto es un poco terrorífico, a ver, vale, sí, yo por un momento creía que se habían movido los cuadros, qué susto, me he pegado yo sola, vale, una silla volcada, ¿esto qué es? como que no va, ¿no? vale, aquí, otra vez, guardamos, sí, vale, da luz a esto, no se ve, no se ve lo que hay, vale, sí que está vieja la casa, hijo mío, sí que está, a ver, otra vez, buenos días abuelo, ya hace un par de meses que estoy aquí, todavía no me has contestado mis postales, o sea que lo ha dicho, la teoría, me imagino que estarás ocupada, bueno, ocupada, estoy bien, por aquí todo bien, como son un poco serios, y las clases se hacen muy aburridas, ir a casa por vacaciones en navidad, acuérdate de enviarme dinero para el billete, respuesta Joe, que no se lo envío, gente, hemos descubierto que no se lo envío, ok, que pasaría aquí para que esté todo así, a ver, es una casa vieja, eso es de primeras, pero jolín, que pasaría, vale, podemos, yo abro todo, gente, yo abro todo, yo investigo todo, vale, tenían un salón de pinturas, por lo que se ve, que haya bastantes guardados, me parece bien, y apropiado, porque yo con el cague que llevo encima, madre mía, la puerta está cerrada, y esta está bien, porque aquí hay luz, si no hemos entrado primeramente, a ver, abuelo, ocurre algo, ni una llamada, ni una carta, ni una libra, y no sé nada de ti, desde hace mucho tiempo, dime algo, estoy preocupado, uy, 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 vale, Roman Castelbell, el expediente académico, matrículas de honor, todo matrícula de honor, vale, mecánica aprobado, diseño de ingeniería aprobado, certificado de mérito, segundo trimestre, matrículas de honor, pues es un buen estudiante, Roman, que es el muchacho este, que estamos manejando, que estamos manejando, vale, ay, por favor, me da, la ambientación está muy bien hecha, gente, y los sonidos, también, te envuelve en el ambiente muchísimo, está cerrada, está cerrada, vale, pues salimos, vale, deberíamos de ir para arriba, pues gente, creo que vamos a dejarlo por aquí, porque sería subir para arriba, y ver cómo está todo, de verdad, aquí tenemos todo, aquí tenemos el testamento de este señor, de verdad, vamos, vamos a hacerlo en la plataforma morada, aquí es simplemente un vistazo, y yo, tiene una ambientación, estoy escuchando la música, y estoy todo el rato en tensión, y todo, y voy con miedo, porque también en la ambientación de esto, de polvo, y todo, me está, veis cómo es, y todos los cuadros, todo, me parece, un buen juegazo, a ver, vamos a atrevernos a subir, las escaleras, voy con miedo, no sé si lo apreciáis, voy con miedo, vale, ostras, un cuchillo aquí, lo más normal del mundo, gente, no lo sabéis vosotros, lo más normal, y hay clavado, qué tétrico que es todo, mira, aquí hay puertas, vale, baños, Dios, no, 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 socorro, ¿otra pelucha aquí? por favor, por favor, por favor, tengo miedo, vale, esto está horrible, por Dios, me han cerrado la puerta en mis narices, what? no me digas, vale, se acaba de poner oscuro aquí, gente, vale, pues, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo por aquí, a ver, por aquí, Dios, hay juguetes, sí que es un orfanato, vamos a leer esto, y a ver, nos enteramos, feliz, feliz navidad, otro año más, yo no te voy a preguntar por el dinero, por el billete, ya sé que no me lo enviaras, madre mía, al final, no le envío nada, vale, pues, gente, eso está roto, yo creo que aquí, es, donde vamos a, madre mía, hay mucho, una puerta, pero está pintada, bedroom, ostras, gente, aquí hay puzzles, aquí hay de todo, madre mía, aquí hay de todo, gente, vámonos para abajo, vámonos para abajo, que a mí me está dando un cague tremendo, y como lo vamos a hacer, en la plataforma morada, también, gente, vamos a este juego, de verdad, me ha encantado, me ha encantado muchísimo, si le doy a salir, salgo al menú, al menú principal, gente, creo que puede ser un juegazo, nos han dado ya, nos han cerrado ya la primera puerta, madre mía, tiene unos graficazos, que creo que están muy bien, con el ambiente que es, y de verdad, estoy muy ansiosa, vamos a jugarlo, esta semana, allí, aquí tenéis la review, de cómo es el juego, gente, pero de verdad, yo, apoyo a los desarrolladores, han hecho un muy buen juego, está en Steam, lo podéis comprar, gente, y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros, de verdad, muchísimas gracias, por pasar esta atención, conmigo, en estos momentos, gente, que de verdad, yo estoy hasta sudando, desde el cague que tengo encima, así que gente, en la plataforma marada, me voy a ir jugando a este juego, con la cámara, así que dicho esto, me despido de todos vosotros, dale like, para saber que te ha gustado, este tipo de vídeos, y suscríbete, si estás, si es la primera vez, que ves uno de mis vídeos, porque gente, estamos a punto, de llegar a los 1600, nightlovers, aquí en el canal, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y ahora sí que me despido, con un chao, 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 chao,